La violencia es el delito que más se ha cometido en Morona, Santiago, el año 2020 y por el que impulsan muchos procesos de investigación en la Fiscalía. Así informó la Fiscal Provincial de Morona, Santiago. Como se conoce Fiscalía, conoce todo lo relacionado con delitos de acción penal pública, lo que son robos, asesinatos, violaciones, estafas, entre otros. Es así que durante el año 2020 hemos cumplido con esa misión institucional debo indicarle que entre los principales delitos que ha ingresado la Fiscalía ocupan el primer lugar, como se ha indicado ya en otras ocasiones, lo que es violencia psicológica. Por lo tanto, gran parte del trabajo de nuestra institución está relacionada también con delitos de violencia de género en las diferentes fiscalías de la provincia. Tenemos luego los delitos de hurto, que ocupan un segundo lugar dentro de la provincia, está en tercer lugar también el delito de violación, luego tenemos el delito de robo entre los principales delitos del año 2020. En el 2020 también se dieron casos de femicidio, informó la Fiscal Provincial. Hemos tenido en el 2020 también casos de femicidio que han sido de importancia, conocimiento general, en los cuales se está trabajando conforme nos dispone la norma. Ya estamos en febrero del 2021 y la tendencia de delitos es la misma, expresó. Le puedo indicar que la tendencia para el año 2021 prácticamente va en la misma línea, en lo que va de enero a la presente fecha, también el delito de violencia psicológica está ocupando un primer lugar, luego tenemos el delito de hurto, el delito de violación en tercer lugar y luego el delito de robo. Esto en forma general dentro de la provincia. Por lo tanto, el trabajo de nuestra institución está directamente relacionada con estos delitos, con la investigación en estas áreas. En el sonado caso de Maite, una niñita indefensa que fue victimizada, informó que la investigación no termina todavía. Le podría indicar con respecto al caso de Maite, que tuvo bastante repercusión dentro de la localidad, incluso a nivel nacional. El caso de Maite, una niña que fue víctima de femicidio, el cual se está ventilando dentro de la Fiscalía de Asuntos Indígenas y ha terminado la etapa que es de instrucción fiscal. Entonces, se han cumplido con todas las diligencias y estamos listos para continuar con las siguientes etapas del proceso. A una audiencia de preparatoria de juicio. Sobre el robo a un camión de servientrega sucedido hace pocos días, manifestó. Lo que tiene que ver con el caso de Servientrega ha sido denunciado, se ha recuperado el vehículo, se ha procedido a la devolución del mismo. Sin embargo, las otras diligencias que son relacionadas para determinar responsabilidades se continúan efectuando dentro de la Fiscalía. Sobre una acusación que se hace a un entrenador de un presunto acoso, dijo que es una investigación de carácter reservado. La misma situación se sigue con la investigación respectiva. Por la naturaleza misma del delito, no puedo hacer mayor referencia. Sin embargo, aprovecho la oportunidad de la pregunta para recordar que todos esos casos que están relacionados con delitos sexuales que puedan darse dentro de un ambiente educativo, dentro de una institución o cualquier otra naturaleza, sea espacios públicos o privados, las denuncias deben ser presentadas directamente en la Fiscalía. No tiene ningún costo, incluso lo que está relacionado con la obtención de peritajes de entorno social, el peritaje psicológico, ginecológico, se lo realiza directamente dentro de la misma institución. El delito de violencia psicológica prevalece en nuestro Cantón Morona y es necesario un cambio urgente en nuestras conductas, recomendó. En cuanto a los delitos que este año igualmente se están presentando dentro del Cantón Morona, tenemos una variación con respecto a lo que es la provincia. En el Cantón Morona tenemos el delito de violencia psicológica, el delito de hurto, el delito de robo, el delito de violación. Pero si esto lo relacionamos ya con lo que es el caso específico de Macas, vamos a poder observar también que existen cambios. Es así que el delito de violencia psicológica en Macas, en el Cantón y en las provincias están en el primer lugar, lo cual nos llama nuevamente a la reflexión de que hace falta un cambio como sociedad, como personas, para que podamos tener una mejor calidad de vida entre todos y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la provincia de Morona, Santiago. Luego en la ciudad de Macas, específicamente en Macas, hablo ya dentro de la parte urbana, están los delitos que son contra la propiedad en sus diferentes modalidades, hurto, robo, estafa, abuso de confianza, y en forma seguida también vamos a encontrar lo que son los accidentes de tránsito con resultado de daños materiales. Entonces podemos observar que los delitos van teniendo también una variación de acuerdo al lugar donde esto se presente. Finalmente, nos compartió un video formativo que previene los abusos sexuales. Paco, Pepe, Renata y la mano Había una vez tres niños, Pepe, Paco y Renata, a quienes les encantaba jugar juntos. En la escuela, en la casa, afuera de la iglesia, en el parque. Un día, llegó hasta ellos una mano y les dijo, Mmm, puedo ser su amiga para jugar juntos. Y los niños aceptaron su amistad. La mano amiga les ofreció unos deliciosos dulces. Y los niños se alegraron y aceptaron gustosos. A Paco, le regaló un caramelo. A Pepe, Mmm, un chocolate. Y a Renata, un helado. La mano se hizo muy buena amiga de los niños y les dijo que les quería mucho y les enseñaría cosas muy divertidas. Entonces, la mano les dijo que si querían, ella les podría enseñar un nuevo juego. Mmm, uno, dos, tres, te toco los pies. Anís, 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 te toco la nariz. Piano, 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 te toco la mano. La mano intentó tocar a Paco dentro de su ropa interior y Paco le dijo en voz alta, No, eso no puedes hacer. La mano se detuvo en ese instante. Esto mostró a Pepe y Renata algo muy importante. Nadie puede tocarte, y menos en tus partes íntimas. Tu cuerpo te pertenece. Tu cuerpo es solo tuyo, por eso nadie puede tocarte, y menos en tus partes íntimas. No importa en qué lugar estés, si alguien intenta hacerlo, en tu casa, en la escuela, en la iglesia, o en el parque de tu barrio, ponte a salvo y cuéntaselo a un adulto de confianza, como tu mamá, un profesor, un policía, o cualquier adulto al que le tengas cariño y con quien te sientas seguro. Juntos, nos cuidamos mejor. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Amén.